Regresa Trey Toretto al juego y esta vez va a ser desbloqueable. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo los decks para poder farmear a Trey Toretto. Ahora que ya está en el portal, tenemos una gama de personajes aún mayor, así que es más sencillo farmearlo con ciertos decks. Pero primero que nada, recordarles que Trey va a ser obtenible a partir del día 1 de septiembre a las 00. Eso quiere decir, unas horas después de que vean este video. Y este tienes que completar el episodio 2. Eso es muy sencillo, simplemente juegan el evento y listo. Y bueno, como nuevas cartas, por cierto la carta insignia, ya sabemos que es de la caja. Como nuevas cartas, sí trae ahora cartas decentes. Como siempre, los farmeos en realidad son para las gemas, no tanto por las cartas. Pero sí, para las personas que quieran armarse cronomalos, es bueno tener el Moai cronomalo, ya que se puede invocar de manera especial, te ayuda a hacer los Exis 5. Y también este porque te aumenta un nivel. Entonces podrías aumentarle precisamente al Moai para hacer tu Exis 6, el Exis Insignia de Trey. Y bueno, de las anteriores, creo que ahora sí ya es un poquito mejor la UR. ¿Por qué? Porque hay una habilidad que precisamente empieza con el campo, por lo tanto tienes una invocación de gratis. Pero bueno, vámonos con los decks de farmeos. Solamente les voy a mostrar un deck, porque los demás son prácticamente los mismos que vimos antes. Este es el deck que mejora mucho. Gracias a que ahora podemos usar a Yuvel, con la habilidad me llamo Yuvel. Ya podemos tener como forma free to play, los 9 Yuveles, que básicamente se cambian por el primer Yuvel. Y así aseguras tener un Yuvel en primera mano. Y 9 cartas destructivas. Puede ser Isla del Rey del Fuego, junto con el Planetario para sacar la Isla. Y también el Yaksha. Estas dos pueden destruir a tu Yuvel y así poder invocar al Yuvel Terror Encarnado. Y básicamente ya no puede hacer absolutamente nada a tu oponente. Último turno, invocamos al Dragón de Montaje, descartando a todos los Yuveles peor pesadillas que tengas, o altos niveles por lo menos. Y se lo entregamos, le entregamos al Dragón de Montaje con el Espía de Shien. Luego activamos otra Isla del Rey del Fuego. Quiere decir, siempre guarden una extra. Para que se destruya nuestro propio Yuvel Terror Encarnado. Y se reviva del cementerio, de los que descartamos, la peor pesadilla. Atacamos con la peor pesadilla al Dragón de Montaje. Y GG's por más de 10.000. Y bueno, nada más un disclaimer. Hay veces que Terei llena su campo otra vez. Aún cuando tengas a este güey que estés limpiando campo todos los turnos. Puede llegar a pasar de que te llene otra vez el campo, pero es muy difícil. Entonces, si pasa eso, si quieren cambiar esta carta, pueden hacerlo por la caja mística, la cual te la da Yami Yugi. Y listo. Pueden mejorar el deck con cartas de robo. Para los que no les gusta esperar tanto. Digo, todo nada más el deck también se acelera. Con esta cosa se acelera para esto. Y estas se aceleran para esto. Pero igual, si tienen Sangans, Bruja de la Selva Negra. Lo que sea que tengan que puedan acelerar, también lo pueden meter. Y tanto Bruja como Sangan les sirve para sacar las cartas que les hagan falta. Vale, y ahora sí les voy a mostrar los duelos. Estos duelos los grabé precisamente la vez pasada que estaba Trey. Los grabé los últimos días para tener la máxima experiencia posible. Y así poder recomendarles lo mejor. Este primero es el mismo deck de Yubel, pero sin Yubel. Eso quiere decir, ahorita les voy a mostrar otra versión. Si quieren farmearlo fuera del portal. Eso quiere decir, cuando salga rondante este güey. Ya que seguramente va a salir rondante también. Primero les muestro el deck. Aquí está. Un poco parecido al no tener asegurado un Yubel. Puse Robar Sentido Oscuridad, pero por supuesto esto es más que nada si no tienen estas cartas para aumentar tus probabilidades. Si las tienen, pues obviamente otra habilidad sería mucho mejor. Y entre más Brujas y Sangans pongan, aumentan dicha probabilidad de sacar a Yubel en primera mano. Vale, ahora sí nos vamos a lo que es el duelo. Lo vamos a poner lo más rápido posible. No tenía destrucción, así que puse eso. Sacamos al Yubel. Digo, perdón, no tenía ni siquiera Yubel. Sacamos destrucción precisamente, no tenía nada. Y aún así vamos a poder sobrevivir. Efecto, se destruye un Yubel. Sacamos al Yubel Terror Encarnado. Y ahora sí empezamos a acelerar el deck. Isla del Rey del Fuego. Activamos Isla. No la activo porque no quería destruir nada de mi mano. Por eso es que no aceleré más. Dije, mejor me quedo con esto porque es lo que quiero descartar básicamente. Va, empieza a hacer su combo, bla bla bla. Tiene su monstruo. Ahora sí, destrozamos una carta para sacar otra Yaksha. Ahora sí aceleramos un poquito más. Otra Isla con el Planetario. Recuerden, guarden una Isla en la mano. Precisamente para el último turno. Ya no puedo seguir acelerando, pero si fijan ya nada más tengo un 4. Y prácticamente ya no tiene forma de que se acabe el deck antes que yo. Exit chocan, no hace nada, se destruye. Como verán, es muy muy difícil que tengan monstruos. Es súper difícil. Pero sí podría pasar. Sí podría llenarte el campo. Si fijan ahí, puso a 2 precisamente. Pero bueno, ahí está, dragón de montaje. Justamente se lo dividimos con Espía de Shien. Perdón porque lo puse muy rápido. Descarté todos mis peores pesadillas. Y ahora con la otra Isla se va a destruir mi propio monstruo. Efecto del Terror Encarnado. Se revive este güey. Y atacamos por más de 10.000. Va. Siguiente deck. Nos vamos al segundo deck. Que también recomiendo mucho. Que también es rápido. Yo sé que la mayoría de la gente ya hoy en día dice. No, necesito rapidez. Así que también es con un personaje de Sexal. Lo pueden usar con cualquiera, la verdad. Aquí no necesitan un Robar Sentido. Cualquiera. Robar Sentido Juego. Robar Sentido Luz. Lo que tengan. Es las Chicas Magas. Que se pueden acelerar muy bien. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo un poco free to play. Digo, lo malo es que lo mejor es tener vallas y chocos. Ya que aceleran el deck. Pero bueno, si no tienes tantas. Lo hice lo más barato posible. Nada más teniendo dos copias de valla. Igual, esto rellené nada más con cartas. Para ejemplificar cartas que pueden meter. En todo caso, en caso de emergencia. Jarra la Codicia. También tenemos Barrera Arcana. Para poder acelerar el deck. Y también tenemos la Bala Mágica. Para poder quitar monstruos extras que tengas. Y aprovechar. Principalmente, esto lo vas a usar con las Hadas de las Fortunas. Pero bueno, no voy a explicar el combo final. Porque ahorita lo van a ver. Seguimos el duelo. Pero sí, se hizo lo más free to play posible. Activamos efecto de vallas. Saca otro wey. Ya no hace nada. Activamos efecto de este wey. Vara Mágica precisamente. Aceleramos gracias a la que se invocó de manera especial. Otra valla. Sacamos otra carta. Sacrificamos con el efecto de limón. Para sacar otra carta también. Y dejar espacio vacío. Aracodiza. Seguimos acelerando. Doble mono. Vara. Sacamos más cartas. Chi. Efecto. Descartamos porque ya teníamos mucha mano. Puse un monstruo en modo defensa. Simplemente para poder activar esta carta. Ojo, recuerden que esa cara también te pedí sacrificar otro monstruo. Aparte de los que se destruyan. Entonces, activo. Aquí, yo ya sabía que tenía una vara mágica en caso de emergencia. Pero bueno, turno final. Activamos la fusión magicalizada. Sacando cinco monstruos con hombres diferentes en el cementerio. Para poder invocar al mago quinteto. Activa efecto. Limpieza de campo. Y aparte. El vasallo. Junto con los doble ataques unido. Para que tenga mucho ataque. Lo malo es que todavía no tenemos mucho ataque. Entonces, vara mágica. Para que sobrepasemos los diez mil. Esto no es tan necesario. Que te quedes con una vara mágica. Ya que muchas veces vas a tener un monstruo extra. Si en el penúltimo turno no tienes, lo invocas. De preferencia manzana o limón. Ya con eso tienes suficiente ataque. Listo. Del ataque unido. Y GG. Yo aquí porque ya sabía que tenía la varja. Por eso es que lo hice así. Va. Vámonos al siguiente deck. Último deck. El último que recomiendo. No es tan recomendado. Porque aquí si necesitas... Tener un poco más de suerte. Pero igual. Siempre es bueno. Y este de preferencia. Si es con una habilidad. Sonrisa del hada. Para el deck de los claudianos. Para que cada vez que robes un hada. Tengas mil extra de vida. Vale. Déjenme ponerles el deck en pantalla. Creo que este cuando lo mostré por primera vez. Le metí varias cosas para poder negar en caso de emergencia. Pero después de muchos duelos. Dije no es necesario. Si saca una muy buena mano Trey. Es muy difícil que te gane. Entonces simplemente mete más cartas. Que te aumenten puntos de vida. Por eso es que yo metí la vaca de San Antonio Dorado. Si no la tienen. Deseo solemne también puede ser. Y bueno. Nueve cartas que no sean destruidas. Que son los nueve claudianos de siempre. Nueve cartas para no recibir daño de batalla con las hadas. El santuario en el cielo. O el buscador del santuario en el cielo. Y también barrera espiritual. Ya cuando tenemos nueve nueve. Igual que Yuvel. Es muy probable que empecemos con las cartas. Y turno final. Como estamos aumentando puntos de vida. El dragón al lado de Ra va a hacer su trabajo. Entonces aquí. Si se fijan. Si empecé. Si con campo y monstruo. Pero. Precisamente lo que mencionaba. Trey va a tener muy buena mano. Convoca uno. Convoca otro. Me baja el ataque. Invoca otro. Existe Shoukan. Con este wey. Activa efecto. Sacrifica otro monstruo. Para poderme destruir. Esa es su mejor mano. Convocar a este wey. Es el único que te puede hacer. Realmente daño. Pero si se fijan. Tiene que sacrificar. Tiene que haber. Ya haber bajado. También puntos de ataque. Bla bla bla. Entonces es muy difícil que pase. Y por suerte. Aquí puse en modo defensa. De todas maneras. Si hubiera puesto en modo ataque. Solamente hubiera sido 2000 de daño. Y bueno. Estos maneras van a ver. Que me va a sobrar esos 2000. Vale. Ya empezamos el combo. Empezamos a convocar. No hay tanto problema. Listo. Una vez que tienes dos monstruos otra vez. Ya estás del otro lado. También otra cosa. No les destruyan sus monstruos. ¿Por qué? Porque si le destruyes un monstruo número. Luego te puede invocar al número 6. Equiparse un monstruo número. Activar su efecto. Y partirte a la mitad. Para la vida. Entonces seguimos con el duelo. Seguimos aumentando puntos de vida. Aquí tienen la opción también. De poder poner en modo defensa. Sus monstruos. Para poder invocar otra vez. Eso simplemente para poder tener más puntos. En todo caso. Creo que lo que lo voy a hacer. Si puse en modo defensa mi monstruo. Para invocar a otro. Seguimos con puntos de vida. Destronamos. Ojo. Como dije. Preferentemente no lo hagan. Una vez aquí ya estoy limpiando. Ah. Es porque ya iba a ser el último turno. Vale. Si se fijan. Ahí hice más de 12.000 de daño. Terminé el duelo antes. ¿Por qué? Porque ya sé que de todas maneras voy a tener más de 8.000 puntos. Así que no tengo la necesidad de terminar duelo. Entonces ya que tenía el combo final. Ya que estaba seguro que iba a ser más de 10.000 de daño. Pum. Acabé el duelo. Entonces. Aunque hubiera recibido los 2.000 de daño. Incluso en este turno mismo. Hubiera hecho más de 10.000 de daño. Así que. Perfecto. Si les hace falta un poco de vida. Pueden dejar pasar los turnos. Hasta tener esa vida necesaria. Listo. Estos son los mejores decks de farmeos. Que les doy. Versión free to play. Muchísimas gracias por ver este video. Espero les sirva. Si es así. No olviden compartir el video con sus amigos. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil